Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches a aquellos venezolanos y venezolanas donde ya la tarde se haya despedido. Un saludo para todo nuestro pueblo hoy 29 de noviembre del año 2018. Si hoy estamos cumpliendo 100 días de la activación del programa de carácter estratégico, de carácter estructural, del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. 100 días intensos, necesarios para ir construyendo nuevos equilibrios en base a una muy pugnas actividad económica enfrentados al modelo de guerra económica que nacional e internacionalmente se ha entregado, se ha lanzado contra el pueblo de Venezuela durante todos estos años. El modelo de guerra económica que ha pretendido robarle, secuestrarle a los venezolanos su derecho al trabajo, a la prosperidad, a la riqueza, a la tranquilidad. En definitiva, en definitiva, en definitiva, en definitiva, el modelo de guerra económica que ha pretendido quitarle el derecho a la felicidad económica, a la felicidad, a la tranquilidad económica, a la prosperidad económica. Que hemos vivido, hemos vivido en los momentos en donde nuestra revolución demostró la capacidad para distribuir e invertir la riqueza nacional en la salud, la educación, la vivienda, el derecho al trabajo, a la seguridad social. En condiciones de lo que podríamos llamar en tiempos de las vacas gordas, de altos ingresos para el país, en tiempos donde no había lo que hoy hemos venido enfrentando de manera progresiva, conceptuinaria, de manera muy firme. Me ha tocado enfrentar durante estos tres años una secuencia de eventos y de ataques económicos. El primero de todos fue el ataque contra el precio petrolero, que nos llevó los ingresos petroleros, como ustedes recuerdan, del barril por encima de 100 dólares a un barril más o menos oscilante, entre 20 y 30 dólares el barril durante 36 meses continuos. Fue un primer golpe económico importante, movido por las manipulaciones de mercado que desde ese gran productor de petróleo que hoy es ese gran actor petrolero que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica, lograron articular para golpear la economía de varios países poderosos, entre ellos Venezuela, de varios países petroleros, entre ellos Venezuela. Golpear la economía rusa, con aquella obsesión antirrusa que hay en las élites imperiales de los Estados Unidos, golpear la economía de la República Islámica de Irán, golpear y debilitar la economía venezolana, y golpear y debilitar la capacidad de influencia, de negociación, de gobernanza mundial, de la energía y de la economía, de los grandes países productores petroleros, de la OPEP y no OPEP. Fue un golpe sumamente severo, que coincidió en segundo lugar, como debemos recordar, Venezuela, queridos compatriotas, coincidió con el cierre de todas las posibilidades financieras y bancarias a nivel mundial, que en su momento expliqué bastante. Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa, en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento que cualquier país o ente en el mundo tiene de manera correspondiente a sus capacidades de pago, a su poder económico, a su trayectoria de buena paga, como somos los venezolanos, pagamos una cantidad superior a 74 mil millones de dólares, 74 mil millones de dólares. En este periodo, teniendo vetado, prohibido, el acceso al refinanciamiento natural de alguna de esas cargas, en alguno de esos montos de deuda, como cualquier empresa o ente en el mundo hace, refinancia, patea la deuda para unos años después, o se financia con nuevas fuentes de compromiso soberano del país, que tranquilamente nos hubiera podido liberar por lo menos la mitad de esos 74 mil millones de dólares que pagamos en ese periodo. Fue un desangramiento, compatriotas, ¿sí? Venezuela tuvo que ir al pago y sacar de sus entrañas esos recursos, grandes, ingentes recursos, en moneda internacional, porque hasta ese momento fue la única manera que se encontró en los equipos económicos de evitar mayores daños del ataque imperial contra la economía venezolana. Hasta que, recientemente, hace un año aproximadamente, declaramos un proceso de renegociación global de los compromisos internacionales que está en pleno proceso de desarrollo, como diría Walter Martínez. Y que va muy bien. Y que ha servido como fórmula para Venezuela reconfigurar todos sus compromisos externos. Replantearse el modelo de pago, etcétera, etcétera. Un tercer elemento muy importante, compañera, vicepresidenta. Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Compañero vicepresidente de la Economía, ministro de Industria. Doctor Tarek Al-Aizami. Compañero presidente del Banco Central de Venezuela. Doctor Calixto Ortega. Compañero vicepresidente de gobierno. Compañero, ministros, ministras. Primera combatiente. Un tercer elemento muy importante de estos años. Que está en pleno proceso de desarrollo. Y que nos hicieron ilvanar este programa de recuperación económica en estas diez líneas estratégicas. Tiene que ver con el proceso de bloqueo y persecución económica, comercial y financiera por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la República Bolivariana de Venezuela. proceso que se aceleró con la llegada de la administración de Donald Trump a la Casa Blanca. durante los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho se han tomado un conjunto de medidas para perseguir las cuentas bancarias de Venezuela en el mundo para secuestrar Sí, digo, secuestrar miles de millones de dólares de Venezuela de los venezolanos en el exterior. Miles de millones de dólares como todos saben comprometidos para comprar medicina alimentos insumos materias primas como normalmente cualquier país hace porque nosotros no le mendingamos a nadie en el mundo ni medio nosotros no me estamos vendingando por el mundo ni lo haremos jamás nosotros producimos y parimos nuestros recursos con dignidad con dignidad ni en el peor momento en que el petróleo se nos bajó a 20 dólares el barril y pasamos de ingresos de 3.500 millones de dólares mensuales a cero ni en el peor momento se nos pasó por la cabeza mendingarle a nadie en este mundo siempre hemos conseguido nuestros recursos y siempre los conseguiremos hagan lo que hagan en el imperio del norte Venezuela siempre conseguirá sus recursos como decía mi madre siempre recuerdo Dios proveerá a nuestra patria de los recursos que necesite en los peores momentos de mi familia siempre mi mamá tenía una oración a nuestro Dios y culminaba diciendo Dios proveerá claro que sí yo siempre digo lo mismo Dios proveerá ahora pero esos recursos son perseguidos en el mundo si tenemos que pagar una importación de alimentos que es sagrada de medicamentos en el mundo el gobierno de Estados Unidos persigue a las empresas que nos lo van a vender le cancela las cuentas bancarias el gobierno de Estados Unidos de manera criminal criminal persigue hasta el último dólar que manejamos en las cuentas bancarias del Estado e inclusive de privados de empresarios privados para acceder a los bienes y servicios lo cual como saben ustedes en la mayoría de los casos encarece altamente cualquier bien cualquier servicio cualquier producto que estemos nosotros comprando en el mundo para complementar además de esto una persecución comercial una cosa criminal muy propia de los nazis muy propia de la ideología nazista fascista de perseguir a los pueblos como persiguieron al pueblo judío como Hitler persiguió al pueblo judío Donald Trump persigue al pueblo de Venezuela así lo denuncio el gobierno de Estados Unidos persigue al pueblo de Venezuela como Hitler persiguió a los judíos persigue todo sus posibilidades económicas sus posibilidades de avance de mejoría son tres elementos que hemos enfrentado de manera continua consecutiva largo periodo de precios petroleros bajos ahora hemos disfrutado de un pequeño periodo de precios moderados y de acuerdo a las previsiones bueno la OPEC y los países no OPEC en diciembre discutirán que camino tomar Venezuela lleva una propuesta a la reunión de la OPEC no OPEC el 6 de diciembre de ratificar el acuerdo petrolero y hacer una reducción importante para equilibrar el mercado y defender los precios moderados que hemos tenido y que ahora tenemos el precio del petróleo venezolano ha sufrido una caída de 18 dólares el barril en los últimos 15 días deben saberlo ustedes producto de la estrategia petrolera estadounidense de deprimir los precios de destruir la OPEC de destruir el acuerdo OPEC no OPEC hemos tenido estos eventos que vamos enfrentando de cada uno de estos eventos va surgiendo una experiencia una capacidad de trabajo una capacidad de respuesta siempre con el objetivo central de dar la mayor suma de estabilidad de tranquilidad de felicidad social y económica a nuestro pueblo siempre el empeño de la revolución bolivariana el empeño del socialismo bolivariano dar la mayor suma de protección y seguridad social al pueblo la mayor suma de estabilidad de protección y de felicidad económica a las mayorías trabajadoras ese es el empeño central con que hemos encarado cada una de estas coyunturas en la pasada campaña electoral entre los meses de febrero marzo y abril yo asumí un compromiso con los venezolanos y las venezolanas lo estaba recordando antes de empezar esta locución el programa de recuperación económica fue parte de un compromiso electoral para lograr el crecimiento económico y la prosperidad que el pueblo venezolano merece un compromiso firmado y rubricado directamente con las venezolanas y los venezolanos que una vez más el 20 de mayo pasado apostaron de manera pacífica en las urnas por un proyecto solidario basado en los principios de la revolución bolivariana este conjunto de políticas de medidas configuradas en el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad fueron diseñadas como la acumulación del conjunto de experiencias obtenidas en los últimos años para fortalecer nuestra economía real para estabilizar las cuentas públicas pero sobre todo para abrirle camino a la expansión y el crecimiento de la patria productiva del eje industrial productivo comercial de nuestro país hoy estamos precisamente en el día número 100 de la activación del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad hemos visto como el esquema técnico económico estructural del programa se ha movido en el transcurso de estos 100 días desde el 20 de agosto pudiéramos decir que en los primeros 45 días 50 días del programa se le vio la cara a lo que va a ser el futuro de estabilidad tranquilidad y felicidad económica de nuestro pueblo lo que va a ser lo vamos a lograr con un impulso dos impulsos tres impulsos impulsos permanentes esos primeros 45 días en primer lugar pusimos en el centro la recuperación del salario y el ingreso de los trabajadores venezolanos la recuperación de los ingresos de la familia venezolana en primer lugar con la fijación de una unidad de cuenta basada en el petro convertir el petro en unidad de cuenta para que nos sirviera como nos sirve y nos va a seguir sirviendo como referencia del valor de nuestra moneda en dólares o en moneda convertible internacional en las fórmulas que ustedes conocen y el valor de nuestra moneda en bolívares compatriota quiere decir que fijamos el petro en 3.600 bolívares se fue el primer cambio y ya eso está estabilizado eso está así 3.600 bolívares para el 20 de agosto tomando en cuenta todos los factores de la economía del modelo de guerra económica que nos han instalado compañeros compañeros militares que me escuchan y conocen la historia la teoría la concepción de la guerra en el mundo a Venezuela le están aplicando un modelo de guerra económica brutal pero no han podido con nosotros ni van a poder bajo ningún aspecto nosotros tenemos las armas públicas y secretas para seguir avanzando en el modelo de recuperación económica controlar y superar como vamos a superar más temprano que tarde todas las anomalías todas las afectaciones todas las maldades del modelo de guerra económica que Venezuela conoce muy bien si usted quiere conocer compatriota ministro compatriota ministra si usted quiere conocer vicepresidente vicepresidenta al detalle cómo es que funciona la maraña de perversidades del modelo de economía de guerra económica pregúntenle al pueblo en la calle que ellos saben a la perfección son expertos especialistas no necesitan máster ni doctorado para conocer los mecanismos de la guerra económica entenderla y saber quiénes son sus responsables primer paso fue crear la unidad de cuenta en el petro el petro como moneda de unidad de cuenta y criptomoneda establecer el precio de nuestro bolívar soberano en bolívares y el precio también de nuestra moneda en moneda internacional eso es algo muy importante también hace 100 días tomando en cuenta una nueva forma econométrica de medir el ingreso y de recuperar el salario de salarizar el ingreso compañeros habíamos modificado el ingreso producto de la misma guerra de la intensidad de la guerra vivida y yo planteé vamos un proceso proceso de recuperación económica para que sea verdadero y el proceso de crecimiento y expansión económica para que sea verdadera desde el punto de vista de nuestro concepto del humanismo socialista chavista de la economía tiene que partir del hecho de que los ingresos de los trabajadores y trabajadoras estén salarizados sean en salario real e impacte toda su vida todas sus condiciones de trabajo había una crítica de algunos sectores de izquierda claro yo la escuchaba siempre la escuché y la asumo aunque un tiempo uno está sometido a fuego intenso y apenas puede responder con piedra ¿verdad? Castro Soteldo compañero Padrino López no vas a dejar de responder el fuego cruzado de la oligarquía y del imperialismo en la economía teníamos piedra para lanzar y piedras lanzamos hasta que recuperamos la capacidad de lanzar misiles y aquí estamos con el Petro lanzando misiles y salarizando el ingreso de la clase obrera venezolana y de todos los trabajadores y trabajadoras esto es muy importante resaltar fijamos el salario mínimo que ver lo que hemos hecho en 100 días fijamos el salario mínimo en medio Petro medio Petro el arranque del programa de recuperación económico medio Petro y luego hicimos un proceso de adaptación mejoramiento avance de todas las tablas salariales del país de todas todas fueron mejoradas ampliamente mejoradas todas las tablas salariales del país la derecha salió a mentir con cuatro voceros por aquí y por allá sobre las tablas salariales de los contratos colectivos y la clase obrera confío en mí le doy las gracias a los trabajadores que me dieron su voto de confianza confiaron en mi palabra y logramos salarizar todas las tablas recuperar todas las tablas sobre la base de un nuevo modelo el Petro del medio Petro para arriba la escala salarial básica de todas las tablas es el medio Petro y de ahí para arriba ¿verdad? tres cuartos de Petro un Petro un Petro y cuarto un Petro y medio un Gustavo Petro etcétera dos Petros tres Petros etcétera etcétera todas las tablas están regularizadas nos echamos un mes y medio dos meses en eso vicepresidenta detallando y estableciendo un nuevo sistema escuchen bien compatriota porque estamos construyendo algo nuevo estamos innovando esto no está en ningún manual de economía lo que estamos haciendo está en el pensamiento económico innovador venezolanista ha surgido al calor de la batalla contra la guerra económica y de la batalla por la felicidad económica de ahí ha surgido un elemento importante de esta etapa bueno tenemos un conjunto de equipos de asesoría nacionales de primer nivel con los mejores economistas del país que viven en el país tenemos equipos de la China de Rusia de toda América Latina de Sudamérica de Europa equipos de primer nivel de asesoría que están estudiando la experiencia que estamos viviendo compatriota nos están asesorando con propuestas para lograr los grandes objetivos a lo largo de los años que están por venir empezando por el año 2019 que es un año de una gran prueba para toda la expansión de la economía la estabilidad de la economía la tranquilidad y la felicidad económica del pueblo el 2019 que está ya anunciándose pues lo tenemos en la puerta anunciándose ese año maravilloso feliz de paz y prosperidad que va a ser el año 2019 para todos los venezolanos y las venezolanas establecimos el sistema de tablas salariales que nos va a permitir como es el sistema de protección salarial social nos va a permitir hacer las correcciones y las mejorías que a partir del día de hoy voy a hacer y anunciar el factor de corrección que voy a hacer hoy es para mejorar la vida del pueblo lo que voy a anunciar hoy es el primer factor de corrección del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad en un conjunto de acciones de todos estos meses que están por venir y del año 2019 que nos va a llevar a un nivel de estabilidad económica de protección y de mejoría del ambiente del clima y del crecimiento económico real de Venezuela real el petro el salario medio petro las tablas salariales forman parte de un sistema que se va configurando los precios acordados sin lugar a duda los precios acordados nos duraron 40 días récord luego empezó un proceso de tira y encoge pues en los precios de los productos en el bachakerismo que persiste por ahí y que tenemos que acabarlo tenemos que acabarlo por la vía de las reglas económicas de la economía que funcione y por la vía de la ley y la autoridad también claro no podemos permitir mafias que se apoderen de productos de sectores fuimos configurando un sistema de elaboración y fijación de precios acordados que debe tener plena vigencia y debe ser adaptado y mejorado para el nuevo periodo del factor de corrección que voy a tomar se fueron identificando un conjunto de productos en tres debe saber todo el país en tres sectores fundamentales el sector alimentario casi 40 productos el sector de higiene personal e higiene del hogar el jabón pastediente desodorante champú y el sector de medicamentos ¿verdad? tres sectores fundamentales de este proceso de este periodo y los precios acordados ¿cuál es el método? el método es establecer el costo real de producción y establecer los precios reales al mercado no estamos descubriendo el agua tibia solamente estamos aplicando un método y hemos dialogado con Patriota y hemos dialogado y dialogado aquí en Chiquitico con todos los empresarios de este país con todos y hemos escuchado razones y le hemos demostrado la verdad en muchos casos que tú estás haciendo esto que estás haciendo aquello a los empresarios del país hemos establecido un mecanismo que debe irse mejorando ahora perfeccionando le entregamos la materia prima a los agroindustriales completica le estamos dando los créditos en bolívares y le estamos dando el acceso a los dólares bueno ahora será a los euros a los yuanes a los petro porque como dijo Putin a Putin le preguntaron ayer es verdad que Rusia se está alejando del sistema del dólar y Putin dijo no es que nosotros nos estamos alejando del sistema del dólar es que el dólar se está alejando de nosotros y es así al final esa locura esquizofrénica de sancionar a todos los países del mundo de amenazar a todos los países del mundo desde Washington bueno lo que va a hacer es que van a matar su propia moneda y va a surgir por la vía de la necesidad lo que está surgiendo un nuevo sistema monetario nuevas formas monetarias y comerciales de relacionamiento de compra y venta de productos y servicios en el mundo es así y los países tendrán que irse liberando y cuando se vaya demostrando que los países pueden funcionar sin el dólar ¿cuál va a ser el futuro del dólar? veremos 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 nosotros le estamos dando la materia prima los dolaritos que necesitan la moneda en divisas convertibles los bolívares pero además además le pagamos el salario a los trabajadores en estos 100 días para que no hubiera excusas de que era factor de perturbación a los precios o miento le pagamos el salario a los trabajadores de manera particular de todas estas empresas de todas las empresas que hemos acordado precios de todas compatriotas deben saber ustedes a mí me gusta que todo el mundo sepa la verdad con la verdad dice alguien ni ofendo ni temo con la verdad seremos libres y con la verdad podremos construir relaciones con base sólida para la economía del futuro donde estamos todos incluidos todos estamos incluidos así que a los empresarios le hemos jugado limpio nosotros están escuchando yo me reuní y me reúno con ellos siempre la vicepresidenta ejecutiva el vicepresidente económico los ministros de la economía las demás cuántas veces no se reúnen con los empresarios del país de manera permanente escuchar a proponer yo quiero que juntos vayamos en un solo esfuerzo de recuperación sostenida de la economía de una economía de equilibrio de ganar ganar donde todos los factores productivos pongan de su parte si hay que hacer sacrificio hagan sacrificio también por un país que tiene un pueblo allí y que tiene un gobierno que lo respalda que lo protege de manera permanente así que en esta etapa en las 10 líneas fundamentales fuimos estableciendo los sistemas hay que entrar en la realidad en la verdad de cómo se fueron burlando los precios acordados en un nivel muy 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 importante el cual debemos corregir hoy mañana pasado mañana debe haber capacidad de regulación corrección mejoría adaptación del sistema de precios acordados que debe ser el sistema donde funciona el país díganme otro sistema el sistema de precios que le dé la gana al que le dé la gana neoliberalismo salvaje no no estoy de acuerdo sería un sistema salvaje contra el pueblo de capitalismo bárbaro saqueador no estoy de acuerdo y me voy a oponer además creo que funciona y funciona bien el sistema de precios acordados si se respeta si se respeta en todos los niveles con la capacidad de adaptación que deba tener hasta que logremos niveles de equilibrio entre ingresos salario costos precios mercado estado niveles de equilibrio en los elementos fundamentales que conforman la economía vayamos aplanando la crisis y vayamos logrando un nivel de equilibrio productivo con un poderoso mercado interno yo le digo a los empresarios venezolanos apuesten por Venezuela jueguen con Venezuela tienen corazón venezolanos ustedes son empresarios venezolanos jueguensela por Venezuela también vamos a jugárnosla por Venezuela ahí están los mecanismos igualmente durante estos 100 días se estableció el sistema de subasta del DICOM sistema cambiario nacional ahí tenemos el factor de perturbación más grave del sistema de guerra económica que nos imponen desde el exterior pudiéramos decir que en los primeros 45 días también el dólar criminal el dólar Cúcuta el dólar Maicao el dólar Today el dólar Miami bueno funcionó pudiéramos decir aturdido frente al programa de recuperación económica y desde hace unos 40 días para acá han retomado su carrera criminal una carrera criminal contra la economía nacional que daña a toda Venezuela daña al que tiene mucho y al que tiene poco el sistema de dólar criminal daña al país es el único que existe en el mundo se nos ataca desde el dólar Cúcuta desde el dólar Maicao desde el dólar Miami desde el dólar Today y han establecido un sistema para permear la fijación de los precios en el mercado interno ahí está la perturbación mayor yo sé que nuestro pueblo lo sabe y es uno de los retos que tenemos que vamos a controlar que vamos más temprano que tarde a encarar y a dominar lo vamos a lograr es el mayor factor de perturbación y ellos lo saben yo no estoy descubriendo el agua tibia lo que le estoy diciendo al pueblo venezolano que el principal factor de guerra económica contra usted señora señor compatriota amigo compañero compañera trabajador trabajadora empresario empresaria el primer factor de guerra de daño económico contra usted es el dólar criminal que nos fijan desde el exterior y que es asumido de manera crítica automática obediente ciega por los factores del mercado nacional por el comerciante por la comerciante por el productor por la productora y eso es un factor que se debe acabar y tenemos que concentrar nuestra batería nuestra inteligencia nuestra capacidad de generar políticas públicas nuestra capacidad de gobernabilidad de la economía de gobernanza de la economía debemos concentrarla en resolver ese tema tiene solución claro que lo tiene yo creé un sistema de cambio de subasta libre y fluctuante libre y fluctuante y funcionó muy bien esos 45 50 días en que los bichos mira buscaron la vuelta para hacerle daño al país otra vez pero así como ellos buscan la vuelta nosotros les buscamos la revuelta la recontra revuelta la recontra vuelta tenemos que buscarla así que en materia también de factor de corrección del sistema cambiario va a haber muy importantes acciones a partir del día de hoy para ganar esta batalla también pero en buena medida tiene tiene dos componentes este tema lo hemos analizado mucho con los expertos internacionales de la China de Rusia de América Latina Argentina Ecuador Uruguay expertos de las mentes más brillantes el pensamiento económico están aquí con nosotros hay dos componentes componente mercado la oferta y la demanda verdadera real verdadera y real que se establece en la subasta ¿verdad? en la subasta económica allí está quien trae dólares y dice lo quiero vender a tanto a X pin X ahí siempre hay distintas nominaciones hay el que trae el X menos el X equilibrio y el X más pero lo cierto es que el sistema de subasta te da una medición del mercado real de acuerdo a la oferta y la demanda de divisas convertibles que necesita el país para su normal funcionamiento hay un tema de mercado que no debemos rezagarnos pero hay un tema de Estado hay un tema de Estado que es el Estado funcionando adaptando sus mecanismos ministro de comercio ministro de planificación vicepresidente de economía Banco Central de Venezuela le corresponde a ustedes superintendente del CENIAP ministro de agricultura a ustedes les corresponde como gobierno ministro de alimentación en todos los campos en todos los campos del comercio cuáles son las bases reales de los sistemas de costo y de los sistemas de precios porque no puede ser automático ahí digo yo también hace falta medidas de corrección en ese sentido no puede ser automático que se ponga un precio en el dólar criminal internacional y al otro día en la mañana aparezcan los nuevos precios de todos los productos eso es caos económico eso es neoliberalismo salvaje eso es negación del derecho a la vida del pueblo sobre eso estamos batallando varios años no somos unos nuevos unos novatos pero necesitamos ajustar las leyes ajustar el funcionamiento institucional ajustar los mecanismos de fijación de precios hay que trabajar más en eso porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido desbordado por los mecanismos de la guerra económica y del dólar criminal el DICOM entonces también va a experimentar un conjunto de factores de corrección que tienen que ir acompañados de estos factores que les estoy diciendo del mercado real del comercio real de los costos reales de los precios reales así que el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad yo diría se ha instalado de manera provechosa para el país hoy tenemos elementos estructurales institucionales nuevos dentro de un programa coherente de visión de país dentro de un programa realista realista con las capacidades productivas y con las capacidades potenciales de nuestra Venezuela es un programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que tiene una estrategia que tiene una metodología y además tiene una visión integral del futuro de Venezuela fue un compromiso que hice con ustedes aquel 20 de mayo y es un compromiso que estamos cumpliendo pero sobre todo es un compromiso que vamos a potenciar el programa tiene otros elementos muy importantes lo que ha sido el establecimiento del petro los avances en el petro como moneda criptomoneda venezolana para necesidades en moneda de divisa convertible en moneda internacional necesidades de importación de pago de deuda de inversiones de intercambio de ahorro yo creo que el petro es el instrumento de ahorro más importante que exista hoy por hoy en el país y se van a dar cuenta ahora con el factor de corrección el petro es el mayor instrumento que tiene Venezuela para cuidar su churupito por eso le dije haga un esfuerzo y ahorre sus aguinaldos o su aguinaldo en una parte una fracción en petro y me lo va a agradecer y me lo va a agradecer así que hemos venido en estas 10 líneas del programa de recuperación económica avanzando de manera parcial y hoy procedo a tomar un conjunto de factores de corrección que debemos nosotros en el transcurso de esta semana que viene y de las semanas que vienen llevar adelante en su explicación en su instalación para beneficio de nuestro pueblo son factores de corrección que surgen precisamente de los componentes del programa de recuperación económica factores fundamentales y que tienen que ver con la protección de los derechos económicos de los derechos sociales laborales de las grandes mayorías de Venezuela de venezolanos y venezolanas a través de su salario a través de su salario a través de las pensiones a través de los bonos de las misiones y grandes misiones como hogares de la patria y otras más factores de corrección que nos permitan adecuar las variables económicas a las realidades de estos 100 días para seguir avanzando en los días que están por venir es muy importante yo fijé 90 días para evaluar para ver para hacer seguimiento y tomar el primer factor de corrección creo que la propia llegada de la navidad motiva mucho para que este factor de corrección llegue como un regalo para las grandes mayorías trabajadoras para la familia venezolana factor de corrección llegue como un regalo de navidad a los 100 días de la activación del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad seguir avanzando ya nos tocará en el transcurso del 2019 con las riendas del poder político en la mano con el apoyo del pueblo y la unión cívico-militar nos tocará a partir del 10 de enero en que asumo el nuevo periodo constitucional 2019-2025 nos tocará cabalgar con el programa de recuperación económica y tomar nuevos factores de corrección hasta que logremos los nuevos equilibrios de producción abastecimiento precios salario precios de la moneda generación de riqueza los nuevos equilibrios en ese sentido hay buenas noticias en el logro de esos equilibrios en un proceso de pudiéramos llamar de relantización se llama una palabra rara no muy usada en Venezuela relantización lo utilizan mucho en el campo diplomático para escribir documentos en la ONU canciller Jorge Reaza pudiéramos usar una desaceleración hemos logrado una desaceleración importante de la inflación a un preocupante pero hay victorias pequeñas y tempranas en la desaceleración de la inflación muy muy pero muy 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 por debajo de las profecías autocumplidas del Fondo Monetario Internacional en sus malos deseos en sus malas políticas contra Venezuela muy por debajo compañeros ministros ministras compatriotas que me escuchan y hay buenas noticias de las proyecciones hacia el año que viene en medio de la guerra económica lo cual desde el punto de vista estructural es un logro porque aún tenemos el ataque de la moneda de la moneda con el dólar criminal aún tenemos el sistema perverso de fijación de precios automáticos con la moneda criminal aunque no tengan ningún tipo de impacto real sobre el costo y el precio de los productos aún con eso puedo decir hemos logrado una desaceleración importante que debemos consolidar es un buen síntoma debemos consolidar hasta que logramos como tenemos que lograr crecimiento producción productividad abastecimiento y una inflación moderada controlada tiene que ser uno de los objetivos pero mientras nosotros llegamos a esos objetivos tenemos que avanzar tenemos que avanzar de acuerdo a las variables económicas de estos 100 días he decidido como factor de corrección colocar el precio del petro que fue hasta el día de hoy de 3.600 bolívares en la unidad de cuenta establecida en el Banco Central de Venezuela vamos a colocar el precio del petro en 9.000 bolívares soberanos a partir del día de mañana 30 de noviembre 9.000 bolívares soberanos se dan cuenta por qué les decía que es el mayor factor de corrección en el ahorro nacional yo compré un certificado de un petro en 3.600 bolívares y usted compró y ese certificado que usted compró compatriota en 3.600 ayer le va a valer mañana viernes 9.000 bolívares soberanos 9.000 soberanos como se dice en la calle quiere decir compatriotas trabajadores y trabajadoras que a partir de mañana del primero de diciembre del primero de diciembre el valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados nuestras amadas pensionadas será de 4.500 bolívares pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares el medio petro del salario mínimo medio petro medio petro y eso impacta de manera automática y directa todas las tablas salariales yo le pido señores ministros señoras ministras jefes y jefas informen bien a sus trabajadores mañana sus comunicados de cómo queda la tabla salarial para seguir defendiendo la salarización del ingreso de la clase obrera a los trabajadores y las trabajadoras del país medio petro que en estas condiciones son precisamente 4.500 bolívares soberanos y eso debe impactar las tablas de esta manera directa y correspondiente entendido ¿verdad? eso se entiende me entienden ustedes también compatriotas que me escuchan y me ven a través de las redes sociales a través de las televisoras nos escuchan a través de la radio en Venezuela y más allá en nuestra frontera queridos compatriotas esto es muy importante la fijación en el caso de los aguinaldos bueno se pagará el resto de los aguinaldos con el diferencial durante el mes de diciembre ya se anunciará en el mes de diciembre el pago del diferencial de los aguinaldos de nuestros trabajadores con el nuevo petro petro petrico ya todo el mundo sacará sus cuentas ya aquí están todos los trabajadores ni miran en la transmisión están todos viendo el teléfono echando cuenta cuánto me toca el pago quincenal eso fue un clamor de los trabajadores y trabajadoras claro los primeros 90 días el programa de recuperación económica tuvo que ser semanalmente porque estábamos trabajando una fórmula técnico económica que nos dio resultados hay algunas cosas que tenemos que hacerlas y sus resultados no podemos hacerlos explícitos porque viene el imperialismo viene la oligarquía y pin, 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 pin nos tirotea ¿cómo? correcto además que entró la reconversión monetaria tenemos que resolver el problema del efectivo en la calle presidente del Banco Central de Venezuela ministro Serpa ustedes tienen que estar con mucho cuidado que la gente tenga su efectivo cuidar y váyanse a los barrios para ver qué es lo que está pasando quién tiene efectivo quién no tiene efectivo correcto en ese sentido el primero de diciembre mañana y el primero de diciembre la gente los trabajadores van a cobrar el aguinaldo restante 25% de aguinaldo la primera quincena de diciembre la vamos a pagar el primero ahora empezandito como parte de la estrategia y un bono único de navidad que vamos a pagar correcto un bono por carnet de la patria de 2 mil bolívares soberanos para todos los compatriotas involucrados en el programa de recuperación económica 2 mil bolívares soberanos eso es lo que van a cobrar ahora viernes y sábado trabajadores trabajadoras compatriotas igualmente el 15 de diciembre van a cobrar el diferencial del aguinaldo y el bono niño jesús que les llegará a través del sistema de hogares de la patria el bono niño jesús compatriota diciembre diciembre el programa de recuperación económica y apoyo al pueblo porque sabemos que estamos batallando y ellos lanzan duros para acá mira nos defendemos y también golpeamos y también protegemos al pueblo defendemos al pueblo que es lo más importante defender al pueblo y para el 30 de diciembre bueno la gente ya cobra la normal su segunda quincena de diciembre para despedir el año y darle la bienvenida con una sonrisa y fortaleza a el año 2019 igualmente queridos compatriotas pensionados vamos a pagar ahora el tercer mes que es un regalo del presidente de la república en estos años yo me inventé un regalo en diciembre mientras prevalezca toda esta circunstancia de intensa guerra económica contra el pueblo nosotros hemos logrado este año 100% pensiones en Venezuela 100% pensionados creo que es el único país de América Latina y el Caribe que ha logrado esta meta 100% pensionados más de 4.300.000 compatriotas en edad al ser pensionados que reciben su pensión del tamaño del salario mínimo ahora le corresponde entonces el aumento de 1.800 bolívares a 4.500 la pensión y yo le voy a dar un regalo a los pensionados del país el tercer mes este año otra vez el tercer mes de Aguinaldo Aguinaldo que se llama ¿verdad? utilidades lo llama en otros sectores en el sector privado los Aguinaldo pues bolivarianos le voy a dar un mes más y se los voy a pagar en Petro usted decide con ese Petro si lo quiere convertir en Bolivitar en Bolívares Soberano y gastarlo y pagar si lo quiere ahorrar o si lo quiere convertir por la vía de Blockchain en moneda internacional y comprarse algún regalito con ese Petro en moneda internacional usted decide es un regalo especial que yo le doy a los pensionados y pensionados del país un mes más de Aguinaldo y se los voy a pagar en Petro medio Petro pues a través del sistema patria estamos listos para hacerse pago ¿verdad? medio Petro medio Petro y usted podrá con ese medio Petro convertirlo en Bolívares ahorrarlo en Petro mire que ahorrar le va muy bien ahorrándolo todos los que tienen certificado en Petro ahorita todos con el Petro que se compraron con su certificado en el momento que le correspondan puede ir a la superintendencia y el certificado lo compró usted en 3.600 bolívares y ahora puede reclamar 9.000 bolívares ah dígame usted que banco le da ese beneficio ah su deván ni su deván da ese beneficio no hay un banco en América Latina en el Caribe que dé un beneficio como el sistema de certificados de ahorro en Petro correcto ese es otro de los anuncios dentro de los factores de corrección salarial de ingresos de pensiones que he preparado con motivo de los 100 días de el programa de recuperación económica igualmente atención a las misiones y grandes misiones a partir de este primero de diciembre a partir de ahora del sábado primero de diciembre también vamos a tener una nueva tabla en el sistema de protección de hogares de la patria vamos a incorporar bueno nosotros tenemos cinco niveles ¿verdad? el nivel de dos familiares correcto el nivel de los que tienen tres familiares el nivel de los que tienen cuatro familiares cinco familiares y seis familiares o más que es protegido son seis millones de hogares protegidos protegidos integralmente en este caso se trata de la protección dineraria monetaria física para complementar en la familia a la familia trabajadora ¿verdad Silvia? complementar en la familia directamente una modalidad que tenemos que desarrollar a mayor nivel Aristóbulo mucho más como es la protección poner la familia en el centro de toda la acción de gobierno revolucionario todas las misiones y grandes misiones todas alrededor de la familia de los seis millones de hogares la gran misión vivienda Venezuela la cumpleañera gran misión barrio nuevo retricolor la misión barrio adentro salud cien por ciento las misiones educativas Robinson Rivas Sucre todas las misiones de educación salud vivienda la gran misión hogares de la patria tienen que ser una gran articuladora en el hogar en lo territorial en lo local en lo concreto y bueno nosotros tenemos que ver la forma de apoyar proteger a la familia venezolana a partir del esquema de los seis millones de hogares protegidos esto es algo único de verdad ministros ministros no solamente Aristóbulo compañeras y compañeros ministros del área social que están aquí presentes Blanca Ecao don Eduardo Viñate el ministro de cultura la cultura en el hogar de la patria la música el teatro la cultura la espiritualidad la identidad nacional entre otros ministros que puedo visualizar del sector social los CLAP ministro Medina los CLAP y los seis millones de hogares protegidos el CLAP ampliado tenemos algunos regalitos ahorita para el CLAP en diciembre el CLAP es factor fundamental de estabilidad de igualdad de felicidad cuando se habla de igualdad social en Venezuela tiene que hablarse de los CLAP cuando se habla de estabilidad económica tiene que hablarse de los CLAP porque los CLAP son el mayor factor de estabilidad y de igualdad hoy por hoy en la Venezuela de la guerra económica imperialista contra nuestro país los CLAP y los seis millones de hogares de la patria fundamental Tarek trabajarlo Aristóbulo trabajarlo trabajarlo intensamente mejorar mejorar ampliar expandir mejorar ampliar expandir los CLAP la llegada la frecuencia la calidad el número de productos etcétera 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 este es nuestra arma secreta este es la arma secreta de toda esta etapa que hemos vivido para mira estirar lo poquito que nos entraba y nos ha entrado el poquitico así estirándolo y llevándos a todos los hogares en productos en satisfacción en atención en salario en bonos tremendo esfuerzo que hemos hecho y estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con la gracia y la bendición de nuestro Dios creador del cielo y de la tierra y de nuestro Señor Jesucristo que nos ama nos acompaña y nos bendice todos los días y de cuántas oraciones de ustedes compatriotas que recibimos con humildad con mucho amor y con mucha fe sus oraciones sus bendiciones de ti mujer venezolana si de ti de ti hombre bueno de ti juventud de ti niño y niña cuánto amor cuánta sonrisa cuánta fuerza que nos dan los niños y las niñas de Venezuela con su esperanza inocente y renovada y bella sobre nuestro país así que hogares de la patria anuncio a través de esta cámara que tengo aquí a la derecha hogares de la patria a partir del primero de diciembre hemos también aplicado factor de corrección y vamos a incorporar un nuevo nivel el nivel uno de un familiar son doscientas mil familias son doscientas mil personas mejor dicho esas doscientas mil personas van a recibir ochocientos bolívares mensuales y la nueva tabla de hogares de la patria Aristóbulo para que se difunda hoy por las vías directas de interconexión de redes sociales de whatsapp ustedes tienen su vida ¿verdad? del sistema patria nosotros no necesitamos whatsapp nosotros tenemos el sistema patria y nos comunicamos con millones casi veinte millones de venezolanos integrados de manera permanente al sistema patria bueno aquí está un hogar con dos personas protegido por hogares de la patria mil doscientos bolívares mensuales lo van a cobrar ahora en diciembre de tres personas mil ochocientos bolívares de cuatro personas dos mil cuatrocientos bolívares de cinco personas tres mil bolívares y de seis personas o más tres mil seiscientos bolívares este sistema de protección social de la gran misión hogares de la patria debe perfeccionarse Aristóbulo Delsi vicepresidente ejecutivo debemos perfeccionarlo en toda su magnitud pensarlo pensarlo porque al lado de los CLAP el sistema de hogares de la patria es también una de las maravillas que permite el milagro de la seguridad social de la protección social de la igualdad social del acompañamiento de nuestro pueblo en medio de tanta guerra hogares de la patria tenemos que tener conciencia en los instrumentos que hemos ido creando los CLAP hogares de la patria el carné de la patria el carné de la patria y la protección para todo nuestro pueblo igualmente a las mujeres compatriotas queridas compañeras el bono de parto humanizado y la estancia materna sube en el factor de corrección a dos mil cuatrocientos bolívares y a los compatriotas más de un millón de compatriotas en la misión José Gregorio Hernández creada por nuestro comandante Chávez en el factor de corrección mil ochocientos bolívares soberanos son elementos que forman parte en chamba juvenil Pedro Infante con el factor de corrección quedaría mil ciento veinticinco soberanos chamba juvenil igualmente a los cultores populares Ernesto Villegas cuatro mil cincuenta soberanos y debe saber a la nómina privada que venimos nosotros cancelando y la nómina por cuenta propia el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad mantenemos el pago de esos salarios para que nadie tenga la excusa para aumentar los precios son los factores de corrección que nos llevan precisamente por la vía de la corrección del petro del valor del petro del valor del salario del funcionamiento del sistema cambiario y del valor de la moneda convertible a partir de mañana y bueno la adecuación necesaria de todos los elementos igualmente los precios acordados se ha hecho la ronda de conversaciones diálogo directo con todos los empresarios del sector alimentario agroalimentario de higiene personal y del hogar y de medicamento se ha hecho con paciencia con capacidad técnica y tenemos nuevos precios acordados con todos estos sectores que van a ser anunciados mañana y ejecutados de manera directa por la vicepresidencia de economía que dirige nuestro compañero Tarek El Aysami nuevos precios acordados y pido al pueblo defenderlo pido a los empresarios respetarlo y seguir miren nosotros hemos establecido un mecanismo para ir adecuando los precios que tengan y ser adecuados así como adecuamos defendemos el empleo la estabilidad en el empleo el salario las pensiones los bonos de las grandes misiones así también tenemos ojos claros para ver cuando hay que adecuar algún precio de algún producto de algún bien de algún servicio hasta que sigamos avanzando en el transcurso de estos meses del año 2019 hacia un nivel de estabilidad necesaria aceptable de felicidad económica de mayor felicidad y estabilidad económica para nuestro pueblo eso es muy importante los precios acordados atención oído son mecanismos es el mecanismo vuelvo e insisto ¿cuál es el mecanismo? dejar por la libre a lo loco bueno ya lo han probado cuando los precios están a lo loco ¿quién es el perjudicado? ¿quién? el pueblo el trabajador la trabajadora la familia venezolana los precios tienen que tener ley y tiene que haber parámetros para acordarlos ¿en función de qué? de la justicia social de la felicidad social y económica de la estabilidad económica de la sociedad y de la familia en función de eso compañero en función de eso y sobre eso nosotros tenemos leyes se ha legislado agradezco a la asamblea nacional constituyente al compañero Diosdado Cabello y a todos los constituyentistas por la adaptación de todas las leyes que tienen que ver con el comercio hay que meterle la lupa para perfeccionar las leyes para perfeccionar las instituciones y a partir de mañana habrá nuevos precios acordados que el pueblo debe vigilar debe defender y los empresarios y comerciantes deben respetar igualmente bueno quisiera también anunciarle se está yendo a noviembre llega el mes de diciembre ¿verdad? llega a diciembre como siempre con mucha alegría con mucho colorido con muchas luces llega a diciembre con esperanza nosotros los cristianos practicantes que sabemos de oración desde nuestro corazón sabemos orar desde nuestro corazón nosotros cristianos practicantes que sabemos orar desde nuestro corazón y que sabemos llevar la oración y el mandato de nuestro Dios a la acción oración acción no nos quedamos en la oración y en la proclama de la justicia la igualdad y la felicidad no vamos a la acción como cristianos practicantes vamos a la acción para llevarle al pueblo esa felicidad yo estoy apostándola todo otra vez es más para que los diciembre estas navidades del año 2018 sean las navidades más bellas más coloridas más bailadas y más felices de todas las navidades que habíamos conocido en estos últimos años en estos últimos cinco seis años sean navidades felices en familia en comunidad en patria patria feliz patria feliz y haz feliz a tu patria que es tu familia haz feliz a tu hijo a tu hija a tu nieto a tu nieta haz feliz a tu padre a tu madre a tu abuelo a tu abuela a tu esposo a tu esposa a tu compañera a tu compañero a tus amigos a tus amigas haz feliz esa es la patria la patria es el hombre cantó a la primera la patria es el hombre la patria es la mujer la patria es el hijo es la hija es el nieto es la nieta es la familia es el amigo es la amiga y que bello la renovación de esa esperanza y esa felicidad cada vez que se anuncia la llegada del niño Dios de nuestro niño Jesús hay que pedirle al niño Jesús hay quienes les piden con carta al niño Jesús otros le piden al San Nicolás estoy a la orden para los que le pidan al San Nicolás asumo mi cuota mi parte el que le pida al niño Jesús y le pida a San Nicolás a Santa Claus no le pidan que está muy lejos Santa Claus está muy lejos ¿verdad? le hacen su carta pídanle paz para Venezuela pídanle felicidad para los humildes para el pueblo para todo el que trabaja pídanle un año 2019 grande grandioso bello pidan todo lo que tenga que pedir y como ya me llegaron algunas cartas voy a anunciar a los atención a los comités de abastecimiento locales de abastecimiento y producción los CLAP el milagro de la revolución bolivariana los CLAP hay que atenderlos con belleza Aristóbulo visitar los CLAP los consejos comunales las comunas alimentar apoyar alimentar espiritualmente energéticamente al liderazgo el 80% de las jefas y los líderes de los CLAP son mujeres en todo el país 80% así debería ser el gabinete también el 80% no se ríen mucho los hombres el gabinete ahora como me han llegado algunas cartas ¿verdad Silvia? yo tengo listo 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 los perniles para toda la familia de los CLAP a nivel nacional así que anuncio más de 20 mil toneladas de pernil se van a distribuir directamente a los CLAP a través de las ferias del campo soberano y los comités locales de abastecimiento y producción de estas 20 mil toneladas o más una buena noticia 10 mil toneladas son de producción nacional y 10 mil toneladas las garantizamos a tiempo para que no nos sabotearan como el año pasado que en Colombia nos sabotearon como 6 mil toneladas y dañaron esa oportunidad feliz para que ustedes organizen su cena de 24 su cena de 31 ¿no? igualmente vamos a sacar para complementar las ventas de los mercados a nivel general vamos a sacar a precios acordados y especiales más de 3 mil 750 toneladas de alimentos navideños para la hallaca de los CLAP así que tenemos garantizado el pernil y las hallacas de nuestro pueblo en los CLAP además viene en la cartica que le pide a San Nicolás los juguetes yo le puedo garantizar a los niños y niñas esto es un regalo que la revolución pues siempre le ha dado a los niños y niñas con motivo del nacimiento del niño Jesús del 24 de diciembre ya tengo en mis manos más de 15 millones de juguetes que vamos a distribuir directamente para que todos los niños y niñas de Venezuela a través de los CLAP tengan su juguete de calidad con felicidad el aporte que da San Nicolás Maduro a la Navidad venezolana a su felicidad igualmente yo le pedí al equipo económico que hiciera un esfuerzo en todo el tema que tiene que ver con ropa y calzado porque sé la especulación terrible horrible que hay en ropa y calzado y la gente se bandea y se compra su estreno por aquí y su estreno por allá y se bandea y le compra su estrenito al muchacho a la niña al niño se bandean ¿verdad? pero bueno vamos a apoyarlos también hemos hecho un esfuerzo y tenemos más de 35 millones de piezas de ropa y calzado que se irán distribuyendo y comercializando a través de las comunas y los consejos comunales a través de las ferias del campo soberano y a través de los mercados populares de manera directa más de 35 millones de piezas de calzado de ropa y ahí miren debe ir surgiendo compañeros ministros de comercio William Contreras debe ir surgiendo compañero vicepresidente y todos los equipos las demás todos los equipos que tienen que ver con la distribución y la comercialización deben ir surgiendo los nuevos mecanismos de producción y distribución de los alimentos claves la revolución le da al pueblo educación pública gratuita y de calidad ¿verdad? elemento esencial para una sociedad el 80% de los estudiantes venezolanos está en el sistema público gran logro de la revolución fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez con una visión clara la revolución tiene el plan para garantizarle la vivienda a nuestro pueblo 2 millones 367 mil viviendas llevábamos rumbo a los 3 millones y para el 2025 debemos llegar mínimo a 5 millones de viviendas 5 millones de hogares cómodos para toda nuestra familia la revolución le da al pueblo a través de barrio adentro su médico su médica su salud debemos mejorar mucho más doctor alvarado mucho más está de viaje ¿no? está en Washington hablando con Trump debe garantizar la revolución cada vez más la salud pública millones de venezolanos son atendidos anualmente por el sistema de la misión barrio adentro ratifico mi agradecimiento a los médicos y médicas de Cuba que han llegado han llegado más de 500 especialistas en el último mes 500 nuevos especialistas para elevar la atención de operaciones en hospitales y mejorar la atención y la educación de especialistas venezolanos además porque vienen especialistas a practicar su especialidad y a enseñársela a los médicos y a las médicas integrales comunitarias que estamos graduando la revolución además de educación vivienda salud le garantiza al pueblo la estabilidad y el trabajo el trabajo fundamental su estabilidad laboral la revolución le garantiza al pueblo sus ingresos los cuida en medio de la guerra económica a veces nos da un golpe por aquí nos pone un ojo morado pero otra vez reaccionamos y cuidamos el ingreso estamos salarizando el ingreso las misiones las grandes misiones los bonos las pensiones la revolución le da a nuestro pueblo lo que nadie le da en América Latina y el Caribe salvo excepciones del ALBA Cuba, Nicaragua Bolivia el Caribe la revolución debe darle un nuevo sistema económico fortalecer los CLAP para que todo el esfuerzo en el sistema económico en general vaya fructificando y llegando donde tiene que llegar por eso es muy importante que estemos dando este paso 35 millones de piezas de ropa y calzado que se van a distribuir a través de las comunas blancas consejos comunales a través de los ejes feriales ponen aquí a través de las ferias especiales y a través de los mercados populares esto tiene que ser una fiesta popular una fiesta en cada parroquia en cada municipio junto al pueblo y se puede hacer más porque esto debe ser y así se lo dejo como orden al vicepresidente de economía debe ser el primer paso para integrar todo el proceso de producción de calzado y de ropa para el pueblo al sistema de los CLAP y que el pueblo tenga acceso en todo el año a millones de piezas y a millones de ofertas para ir completando la vida del ser humano la educación la salud la cultura la vivienda el trabajo el ingreso la recreación el turismo el acceso a los productos la papa el vestido el transporte que tenemos es un tema muy especial que tenemos que trabajar así que también bueno hay otras ofertas que se van a integrar dentro de lo que tiene que ver con el plan navideño el plan de las navidades compatriota el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad tiene un centro el centro es el ser humano el centro es la familia de Venezuela la familia venezolana el centro es el derecho a una vida digna y feliz de las grandes mayorías de nuestro pueblo ese es el centro todo lo que hago todo lo que hacemos lo hacemos por amor por amor a nuestra patria yo tengo desde ese amor una fe infinita en que el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y el factor de corrección que hoy estoy activando nos va a ir acercando a la meta al objetivo de una vida estable feliz tranquila de la comunidad de la familia de la patria toda han querido arrodillarnos y se los digo no han podido mírenme a los ojos señores imperialistas han querido arrodillarnos por la guerra económica déjense de eso déjense de eso porque no han podido ni podrán jamás arrodillar a Venezuela bajo ningún aspecto desde ninguna dimensión no han podido ni podrán Venezuela solo tiene un destino construir su felicidad construir su grandeza y lograr con la bendición de Dios que nuestro pueblo avance hacia un estadio superior de desarrollo económico social político así es digo bienvenido diciembre bienvenido a las navidades bienvenido el factor de corrección y todo hagámoslo por la felicidad de nuestro pueblo hermoso y soberano de Venezuela buenas noches Venezuela adelante con el programa de recuperación económica sigamos adelante con mucha fe y mucha fuerza pido las bendiciones de Dios para toda nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos buenas noches Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau